Bueno, tipos de movimiento. Está el movimiento rectilíneo uniforme que tiene velocidad constante, aceleración tangencial, aceleración normal. Ahora, movimiento rectilíneo uniforme, acelerado, movimiento circular uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme, acelerado, tiene la velocidad constante, variable, la aceleración tangencial es constante y no tiene aceleración normal. ¿Vale? Usted no tiene ninguna de las dos. Y el movimiento circular uniforme tiene velocidad constante, tiene aceleración tangencial cero y aceleración normal constante. Voy a hacer un círculo para ver qué es la aceleración tangencial y la aceleración normal. Si un cuerpo va en una línea, la aceleración tangencial es la aceleración que va en la dirección del movimiento. Es decir, si el cuerpo se va moviendo hacia aquí, la aceleración tangencial puede ser para acá se acelera o para atrás se frena. Pero es tangencial, quiere decir que sigue la misma línea del movimiento. Ahora bien, si un cuerpo va dando una curva y esta es la velocidad, para que dé la curva tiene que haber algo que tire de la velocidad hacia el centro de la curva. Y esa es la aceleración normal. El concepto de normal significa perpendicular, que forma 90 grados. ¿Vale? La aceleración normal siempre forma 90 grados con la velocidad. Y no tiene aceleración tangencial, porque si tuviera aceleración tangencial, además iría acelerando, pero eso tú no lo vas a ver. Entonces, la aceleración normal lo que hace es tirar del cuerpo hacia el centro de la curva siempre. Aceleración normal. A ver, ¿qué iba a decir yo? Aceleración normal. La fórmula es siempre velocidad lineal al cuadrado partido el radio. O despejando, también se podría poner velocidad angular al cuadrado por el radio. Y esos son los tres tipos de movimientos que tú vas a ver. Del movimiento circular te pueden poner, pedir la aceleración normal, que también se llama centrípeta. ¿Vale? Aparte de todo lo que hemos visto. Y se me ha ido, tío, y va a decir una cosa muy importante. Y no me acuerdo ahora. ¿Lo diré o no lo diré? ¿Sobre qué? Sobre la aceleración normal, que va hacia el centro, que es perpendicular a la velocidad. Que depende del radio. Y que ahí te viene la fórmula de la aceleración angular. Pero es que a ti no te lo van a pedir. Entonces yo no te lo voy a explicar. Ya está, un problemilla. Haría yo. Una noria gira a 5 revoluciones por minuto. Su radio es 10 metros. Y siempre te van a pedir lo mismo. Velocidad angular en radios por segundo. Periodo, frecuencia y ¿qué más? Y aceleración normal o centrípeta. Y siempre se hace lo mismo. La velocidad angular son 5 revoluciones partido minuto por 2 pi radianes. Que es una revolución por 1 minuto partido 60 segundos. Una revolución son 2 pi radianes. Sería 10 pi partido 60, que es pi partido 6 radianes por segundo. El periodo es 2 pi partido la velocidad angular. Sería 2 pi partido pi partido 6. ¿Por qué lo pongo así? Para repasar un poco estas cosillas. Sería 2 pi por 6, 12 pi. Y 1 por pi, pi. Sería 12 segundos. Claro, si da 5 vueltas en un minuto... Ya. Porque es más fácil. Pero no es más bonito. 1 partido 12, ¿cuánto es? 0,0... Mucho más bonito poner esto que poner esto. Hercios. Vueltas por segundo. Y la aceleración normal sería la velocidad lineal. Voy a calcular la velocidad lineal también. La velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. La velocidad lineal es la velocidad angular, que es pi partido 6 por el radio, que es 10. Sería 5 pi tercios metros por segundo. 5,236 metros por segundo. Y la aceleración normal es la velocidad lineal al cuadrado partido el radio. Es decir, sería 5,236 al cuadrado partido 10. 2,74. La unidad de la aceleración es metros partido segundo al cuadrado. Siempre. La unidad de la aceleración es más fácil.